Pues muy buenas a todos chicas, soy Nanasi y estamos en otro capítulo más de Pokémon Chicken Zafiro y en el capítulo anterior llegamos hasta el volcán para recuperar el meteorito pero antes de eso luchamos contra la segunda al mando del equipo Aqua perdón, perdón, luchamos con la comandante del equipo Aqua que fue Silvina luchamos otra vez con ella y en esta ocasión no perdimos a ninguna vida no perdimos ningún Pokémon que la verdad es que eso está muy bien pero ahora toca enfrentarnos al jefe del equipo Aqua y estoy muy cagado, tengo mucho miedo toca enfrentarnos a Kiles y antes de subir al teleférico deciros que he hecho un cambio en el equipo y me he puesto al Steelix, lo he cambiado por el escadrille porque no sé, el Steelix me da más confianza y bueno, este es el equipo que tengo para enfrentarnos a Kiles tenemos al caballo este, bueno la Hebra, al Pelipper, al Marston que no sé, tengo dudas porque si sube un nivel evoluciona al Swampert y podría ser un gran Pokémon contra el Aquiles aunque bueno, a lo mejor tendrá Pokémon tipo agua, pero como tenga Pokémon tipo veneno como Silvina pues nos puede servir más un Swampert que un Marston porque sus estadísticas subirán así que estoy dudando, no sé qué hacer gente también tenemos al Victribble, al Panda y tenemos al Steelix como he dicho no sé gente, venga, voy a jugármela y no voy a evolucionar al Swampert así que vamos allá, vamos a subir al teleférico y también deciros que en la ruta que está en Polo Pardal que creo que es la 123 o 113 en esa hierba alta aparece el Mazlax que si tenemos suerte ese Mazlax puede tener restos así que cuando consiga vuelo iremos a aquí a ver, sí señora, gracias cuando consiga vuelo iremos a la ruta 513 para robarle restos al Mazlax con ladrón que ladrón, si os acordáis, lo conseguimos en el Museo de Ciudad Fortual ya que nos lo dio un miembro del equipo ACO así que iremos a esta ruta para conseguir restos robándoselo a un Mazlax salvaje es un gran ítem que hay que conseguir sí o sí pero bueno, eso ya lo haremos, os lo quería explicar y ahora sí que sí gente vamos a enfrentarnos al Aquiles que de primeras tengo a la hebra voy a poner al panda de primeras por si acaso y gente que Argeus nos ayude Dios con Aquiles voy a sentir el verdadero terror estoy cagado gente tengo la sensación de que voy a perder a todos los Pokémon y recordar que aquí abajo conseguimos la MT de Fuego que no me acuerdo cómo se llama y ahora sí vámonos hola Aquiles, ¿qué tal señor? aunque la música está muy guapa el equipo Magma codice al vasto poder que duerme en el fondo del mar Magma? creo que estás confundido porque el que codicia lo que duerme al fondo del mar es el equipo Aqua, ¿no? es la clave para controlar el Pokémon ancestral uy, uy, uy ¿hola? ¿quién orasú? ¿qué pintas aquí? nada hombre, nada dame el manchurito y me voy ¿vale? ah, ya sé ahora es el mocoso que desbarato nuestros planes en el Museo Oceánico de Ciudad Virtual no, no te equivocas esa fue mi compañera si has llegado hasta aquí sospecho que has vencido a Silvina no, 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 no ya dejó pasar no creí que me fueras a dar tantos problemas ay, ay, ay muy bien como recompensa a tu tenacidad te contaré algo uy, cuenta, cuenta es acerca de un metorrito que me dio el otro día un tal profesor no sé qué profesor Cosmo ¿cómo que te lo dio? ¿se lo robaste en su cara? desgraciado según parece tiene la propiedad de transformarse al cumplirse en determinadas condiciones puede convertirse en megapiedra o una piedra activadora aquí en el Monte Cenizo ¿cómo? y en este punto de la historia me planto no te voy a contar nada más vale, 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 vale si tenemos la oportunidad de encontrarnos de nuevo dejaré caer unas migajas más desde esa porra se cuento uy, me encanta señor ay, ay pero sí te diré algo más en esta historia estás empezando a tomar el papel de villano que debemos aplastar para que no se interpongan nuestros planes eh, villano tú eh a mí no me insultes consecuentemente yo como líder del equipo Aqua voy a hacerles papilla a ti y a tu equipo Pokémon no, por favor ponte en guardia no quiero me tiro al volcán, eh ay, 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 gente aquí lo tenemos aquí les golbat hostia pues empezamos muy mal porque yo tengo al Pokémon de tipo lucha vaya, vaya, vaya y tiene 5 Pokémon un lobo y aquí nivel 34 vale vale, vale, vale pues yo si no te importa cambio, vale joder que mala suerte ya tengo que cambiar ah, que asco, gente a ver, vale me hará el rayo confuso acrobata oh, tiene la gema me cago en su madre buah, lo revienta oh vale, vale, vale a ver, a ver que no cuesta el pánico tenemos Pokémon y todo menos mal menos mal que no he dejado al panda ay, se me ha olvidado poner objetos bueno, da igual pues un refresco y a ver que tal me cago en todo vale me hará otra acrobata vale lo malo es que ahora ya no tiene un objeto así que me hará bastante daño joder me cago en todo me la he liado ya el primer Pokémon ya me la he liado es que que asco que asco que asco que asco a ver Stelix ¿tienes ataque a roca? si, tiene avalancha vamos, vamos lo tendría que haber puesto a él de primeras me cago en todo perdón, perdón soy un bobo he gastado un refresco por nada vale me acrobata venga no río confuso venga ya venga ya venga ya en serio bueno gente en verdad no sé por qué he puesto al Marstum si podría haber puesto a este pues que soy un bobo gente perdón, perdón tormento vaya morias tú a ver si ataca lo rellendo al esto vamos a atacar bueno se ha quitado 8 PS venga por favor por favor acrobata vale no me preocupo vale bien bien vamos ataca por favor ataca 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 vamos vamos avalancha a la porra el golván venga pudrete asqueroso eh no lo reviento en serio ese golván te está chetado pues otra avalancha ah está atormentado vale pues imagen venga a ver si me envenena ah bueno claro no puede su último ajero como aguanta el Stilex vamos ataca a ver no creo que lo mate pero bueno vamos venga ya venga ya se ha quedado ahí a dos PS el tío hiper poción vale bien bien me gusta que la gaste con este y no con otro Pokémon vale bien ya no estoy confundido lo malo es que estoy atormentado bueno no sé cuantos turnos dura atormentado ay 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 crítico vamos ahora sí imagen rayo confuso me cago en tu madre por favor Stilex ataca ay 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 vamos vamos tú puedes confío en ti vamos a la porra su primer Pokémon le quedan le quedan ¿cuántos? cuatro buena mía y ha sido un Golbat joder la que me ha liado este y por mi culpa también termina ha subido ahora el 36 que bien de arriba no 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 yo no quiero de arriba señor vamos siguiente Pokémon vale julio 36 también Dragonair me cago en su madre hijo en su madre un momento un momento a ver lo bueno es que tenemos puño hielo con el panda así que llegó la hora de sacarlo y la verdad es que me alegro mucho de haberle puesto este ataque Dragonair es únicamente tipo Dragon no debería tener un ataque volador seguro que alguna sorpresa me voy a llevar y tendrá un ataque volador psíquico o lo que sea a ver también podría paralizarle con golpe cuerpo o desarme es que a lo mejor tiene un objeto quien sabe vamos venga desarme por si lleva algún objeto que no me fío carga Dragon vale me va a reventar vale lo ha aguantado llevas algún objeto toma le echa vamos mineral evolutivo vamos a la porra hostia vaya le he metido con desarme evita un ataque que crack pandita que crack vamos ponéyelo bueno bueno el panda vamos a la porra sabía que tenía un objeto mineral evolutivo ojalá robárselo vale el strike vale vale pues vuelvo a poner bueno podría poner al marston pero como está tocado voy a poner al steelix pues al final sé que he hecho bien en ponerlo a él a ver no este puede venga evolucionar ah no perdón este es ay perdón me he confundido con el electray me cago en todo este es el pescado pues giro bola venga vale tiene gara rápido vale este es tipo hostia es verdad que es tipo agua perdón wow pero como aguanta tú el ataque agua se la suda este es agua eléctrico y tiene levitación vale no le he hecho nada vale pues cambiamos bueno espera dejadme que lo busque al pescado este vale perdón el pescado este es únicamente tipo eléctrico le afecta la tierra pero seguramente tenga levitación y esta es su segunda evolución no es la última si si su habilidad es levitación guay que hago yo con este a ver puedo intentar envenenarlo venga va vamos a envenenarlo y a ver que hago con este me cago en todo me lo están complicando para un futuro habrá que protección bien ha fallado bien para un futuro combate con él habrá que probar bueno habrá que tener a un buen equipo me cago en todo él evita el ataque y yo no que es esto tú por favor vamos por favor protección me cago en todo aquí podría aquí podría haber utilizado una valla vale vale no importa venga vamos polvo veneno vale que me hará rayo vale a ver aguanta vale lo aguanta muy bien vamos bien vale envenenado por fin aleluya por si acaso vamos a utilizar una valla para quitarle la parálisis aunque solamente me hará otra onda trueno pero bueno da igual tengo vallas de sobras de estas vale a ver cual era no esta venga listo hará protección seguramente ah no hará protección un turno si otro turno no ah vale bueno ahí está vale pues vamos con un corte venga porque anda que tierra no puede hacerle nada y bueno una trenaja ahí está vale pues vamos a curarle con otra valla y él se va a morir solo con el veneno y no quiero que esté envenenado ah bueno y paso de que esté paralizado para otro combate por si lo saco así que mejor que no esté paralizado y perpoción vaya por los que tenía otra desgraciada vale no importa el veneno en cada turno le va a quitar más no me importa podemos hacer aquí todo el día vamos otro corte y le quedan dos pokémon dios que miedo me está dando joder como revienta este otro atreno que pesadito como le gusta no ha vuelto a utilizar protección a ver si hago otro corte y lo mato venga pues otra vallita gente no me importa vamos y dos turnos y el veneno debería matarle aunque solamente me va a paralizar rayo vale estoy al amarillo y eso no me gusta vamos y ahora otro corte y a la porra aunque haga protección se va a morir así que uy la gara rápida tú que mala suerte venga ya no ha fallado ni una onda trueno ni una ha fallado que asco que asco que asco bueno da igual venga al final me he quedado paralizado oh bueno no 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 gente gente no 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 otra vallita venga y ahora muérete ya pesado utiliza protección o algo no rayo porque no utiliza protección que le pasa al pescado este ala está muerto solo tonto pues ya está le quedan dos vamos no voy a permitir que muera nadie tendrá cruel bueno 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 tipo agua psíquico le afecta al tipo planta eso sí lo malo ah no perdón pero le afecta eléctrico tierra y psíquico así que vamos a cambiar y psíquico tengo algo tipo psíquico con alguien ay no no lo tengo bueno lo bueno es que tengo al caballo que es tipo eléctrico así que venga vamos con una onda trueno y chispazo aunque soy tipo físico pero bueno da igual a ver me va a envenenar o no este tentacrual onda trueno vamos yo primero ahí está por favor paralíjate vale 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 bien 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 aguantado vamos allá con un chispazo a ver si por lo menos le quito algo de mí casi la mitad de la vida no deja lluvia vale eso ya no me gusta nada vale pues vamos a cambiar cura lluvia ay que rata asqueroso que rata que rata que rata vale ahora si me hace un ataque agua seguramente la cebra va a morir así que vamos a cambiar te ponemos a ti porque como soy tipo agua no debería quitarme mucho y sus ataques psíquicos ni venenosos no creo que sean muy importantes vale no me ha quemado bien joder que no tengo un espesado vale 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 la lluvia solo dura 5 turnos y tiene lodo negro encima bueno venga supersónico venga ya 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 ala 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 me va a reventar el totacruel bueno la que me está liando este buah que hago yo menos mal que está palizado a ver yo no sé para que he paralizo los pokémon si si ataca todos los turnos de que sirven todos vamos a poner al marzo vamos a curarle Y vamos a utilizar un ace que tira contra él y de un golpe o dos nos lo deberíamos cargar. Vamos a ver. Vale, aguanta. Bien aguantado. Sí, sí, cúrate, anda, cúrate, 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 pesado. Vale, a ver. No, no, no. Vamos a curar y a ver, ¿qué utilizo contigo? Solo tengo una hiperpoción y no quiero gastarla en este combate. La prefiero ahorrar para un gimnasio. ¡Ay! Si a la estilix no la afectara, el ataque a agua lo pondría. Ay, pero no, le afecta el ataque a agua. ¿Escalar? ¿Vale? ¡Un queija a su madre! ¡Queija a su madre! ¿Cómo ha aguentado? Vale, 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 vale. Vamos a utilizar otro refresco. Ahora va a utilizar solamente danza lluvia. Pero por favor, paralízate un turno, por favor. Lo que te pido es que te paralices un maldito turno. ¡Me cago en todo! ¡Me cago! No, es que no se paraliza ni un turno. Esto es increíble, tú. Ni un turno se ha paralizado, ¿eh? Me cago en todo. Vamos contra la temblor. ¡Muérete, púdrete, maldita medusa! ¡Vamos! ¡Ay, venga ya! Y se queda cinco meses. Vale, paralíjate. ¡Joder! No se paraliza ni un turno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, con la lluvia me la suda. Te voy a reventar, maldita medusa. Asquerosa. Ni un turno se ha paralizado. Esto es increíble. La mala suerte que tengo en este combate. Y espérate que lo cura. Uy, uy, uy. Menos mal. Y menos mal que te he fallado, ¿eh? Maldito te... Maldita medusa. ¿Cómo me la ha liado, eh? Y espérate que le falta uno. ¡Sharpedo! Vale, a ver, tipo agua. Perfecto. Eh... Hostia, el Big Treble está un poquito tocado, ¿eh? Vamos a sacar a Mito. Vamos a paralizar el Sharpedo. Y después pues sacaré al Panda. Que es el único que está... Eh... Está bien de vida. Hostia, espérate que está la la lluvia. Vale, vale, vale. Por favor. Yo primero. Yo primero. Por favor. ¡Vamos! Por favor, que se paralíe... Que se paralíe el maldito tiburón. Vale, no ataques, no ataques, no ataques, no ataques. ¡Joder, cascada! Y ahora, morra, se va. ¡No, gente! La hebra ha muerto. Pero no importa. Ha cumplido su trabajo. Y lo ha dejado paralizado. Aunque solamente no sirva para nada. Y será como el Tentacruel. Que va a atacar todos los turnos. Pero bueno. Estos últimos episodios lo has hecho genial. Has luchado como un auténtico campeón. Y esa victoria va para ti. Bueno, pues... Tres vidas menos, ¿eh? A ver si podemos conseguir surf. E irnos a la maldita central eléctrica para capturar a un buen Pokémon eléctrico, ¿eh? Pues a ver, un golpe cuerpo. ¿Qué te hago a ti, señor? Tú eras tipo agua únicamente, ¿no? A ver. Sharpedo. Ah, no, no, no. Perdón, perdón. Es tipo agua siniestro. Pues toma un golpe roca, muchacho. Ah, venga ya, protección. Qué asco de tío. Da igual, da igual. No importa. No atacamos ninguno. Y la rosa de lluvia se va a la porra. Has desperdiciado tu último turno. Pero ya te puedes aumentar la velocidad porque estás paralizado. Y yo ataco primero. Así que da igual. Lo malo es que tendrá piel tosca, ¿no? Uy. Vaya, vaya. Tiene banda focus. Sí, sí. Qué hijo de su madre. Cascada. Vale, me da igual. No está la rosa de lluvia. Así que debería aguantarlo. ¡Ah! Uy, 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 uy. Menos mal. Menos mal, ¿eh? Si hubiese estado la rosa de lluvia, me lo hubiese matado ya al banda. Pero bueno. Lo importante es que aquí les está derrotado. Uy, 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 gente. Pues, gente. Ahora sí. Derrotado el líder del equipo Aqua. Este combate ha sido increíble. Lo malo es que hemos perdido una vida. Pero podríamos haber perdido mucho más. Hemos tenido muchos momentos de mala suerte. Pero algunos de buena suerte. ¡Uf! Vamos, ha sido épico, gente. Y lo malo es que habrá otro combate más adelante con este. Bueno, bueno. Aquí están subiendo todos. Maldito seas, ¿eh? Y cuando tenga la mega evolución con el Sharpedo... ¡Uf! Gente, la cosa se va a complicar por mil. Lo bueno es que yo también la tendré en su momento. ¡Uf! Venga, 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 venga. ¡Uf! ¡Uf! Esto lo dejaremos para el siguiente episodio. ¡Ay, tranquilos, hombre! ¿Qué pensabais, eh? Que tendréis la evolución ahora, ¿eh? ¡Po no! Hay que ver con la poca cosa que parases y de lo que eres capaz. Gracias. ¡Impresionante! Creo que puedo desatar sobre ti sin ningún pudor en la fuerza tremenda de la mega evolución. Bueno, me está amenazando, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevaba deseando hacerlo? ¡Uy! Te llaman, señor. Un WhatsApp. ¿Eh? ¡Tiempo, tiempo! ¿Cómo que tiempo, tiempo? ¡Buah! Sería increíble ahora pegarle una patada y tirarlo a la lava. Eso sería brutal, ¿eh? ¿Qué pasa ahora, Matías? ¿Tienes que interrumpir justo en este momento? ¿Qué? ¿Al monte Perrico? Entiendo. Así que todas esas historias sobre el prisma no dan ningún cuento de hadas, ¿eh? Enseguida voy. Bueno, gente. Próximo objetivo, monte Perrico. Lo siento, chiqueyo, pero de irme. Tengo cosas más importantes que hacer que jugar contigo. ¿Cómo hay que jugar? Que me has quitado una vida, te he graciado. Para que no te empujas a llorar, tomas el motorrito. ¡Uy, gracias! Hombre, pero prefiero que me de surf. Bueno. Bueno, pues ya tenemos el meteorito. Gracias. No me olvidaré de esa carra. Y yo tampoco de la tuya. ¡Aqueroso! ¿Y ya está? Ah, bueno. ¿Qué faltaba? ¿Qué quieres tú ahora? Pesado. No debes ser un entrador cualquiera si has podido hacer frente, Aquiles. ¿Cómo es posible que Aquiles haya os asprendido del motorrito? Porque me quiere. ¡Uy! Se enfada. ¿Significa eso que ha encontrado el borradero de esa otra joya? ¡Yas! Otra vez nos ha pasado la mano por la carra. ¡Es muy bien! Esa boquita, señora. Pues hala. Adiós, ¿eh? Pues, gente. Tras esta batalla brutal dejaremos el episodio. Yo me voy a cagar en toda la familia del tentacruel que no sea paralizado ni un turno. Pero bueno, espero que el episodio os haya gustado y en el siguiente ya veremos. Antes de nada, no olvidéis dejar un buen like a este vídeo, suscribiros al canal y nos vemos. ¡Chao, chao!